Bueno, estamos con Leila Castillo para hacer caralrini boxeadoras argentinas luego de, bueno, la derrota frente a Camilo Alegre en una pelea bastante pareja ¿Cómo te sentiste vos, sabiendo que, bueno, a pesar de mucho esfuerzo, no se te dio? Y en la pelea me sentí bien, como dijiste vos, fue muy pareja No sé, no pude fallar por cada round porque fue muy, muy cerrado Tenía muchísimas ganas de viajar, de meter un último nacional Pero bueno, las cosas salieron a favor de ella y la felicito porque es una gran boxeadora que me dio pelea todos los ronjos Sabiendo que, bueno, tuviste, como bien decís vos, siempre hay cosas que mejorar ¿Qué son esas cosas que vos pensás que tendrías que mejorar? ¿Qué te faltaron por lo menos para llevarte esta victoria? Un poco más de izquierda, sí, creo que saqué mucho más que en otras peleas Manejé un poco más la distancia No, y pues si empiezo a nombrar lo que tengo que mejorar, son un montón de cosas Todavía creo que es muy poco lo que hago Y nada, falta muchísimas oportunidades Seguramente después te vas a sentar a ver la pelea para decir, bueno, estas cosas son las que tendrán a mejorar Sí, obvio, solo hago con cada pelea Así gano, pierdo, siempre las analizo para ver qué cosas hay que cambiar o qué cosas hay que reforzar Bueno, y vos en lo personal, ¿cómo te sentís? Sabiendo que, bueno, hoy estás en un club nuevo que es Racing ¿Cómo te sentís sabiendo que este es tu segundo combate? Defendiendo los colores de Racing Club de Allendea Y realmente hoy estoy muy triste Muy, muy triste porque tenía muchísimas ganas de viajar Estaba muy segura No estaba confiada para nada porque sé la calidad de boxeadora que es Camila y sé que el profe le es más un gran técnico Pero sí tenía mucha seguridad de que iban a salir las cosas bien Salieron bien, el fallo, nada más me fue a favor después se fue un lindo espectáculo y con respecto al gimnasio nada, me siento muy cómoda, muy conforme me contienen muchísimo yo estaba antes con Rubén Río fue un tema de distancia que no pude ir más porque él es de zona norte yo soy zona sur, es demasiado y pude encontrar la posibilidad de estar en Racing y estoy, no, me siento de 10 no puedo quejar técnicamente me mejoraron muchísimo las cosas y anímicamente también Bueno, y por último volviendo a lo que es el combate y a todo la hora más que se te viene para vos sabiendo que, bueno, como decís vos puede ser que sea tu última oportunidad bueno, era tu última oportunidad de viajar al Nacional la hora más que se te viene no sé, realmente no tengo vista nada las cosas se van hervando por ahí, quizás el año que viene siga mamaciendo pase todavía profesionales o no lo sé según cómo me vaya sintiendo en el momento pero, no, esperando lo que venga pelea, no sé si sale algún otro campeonato o lo que sea voy a estar predispuesta para pelear ¿Tenés ganas de alguna revancha más en lo que es el regional? Sí, obvio sí, me encantaría Bueno, muchas gracias Gracias a vos Pómonos